¡Ah, sí! Amor, amor, amor Aléjate de mí, no quiero verte Lo duro es una parza que le activa Contigo yo te digo para suerte Y mi corazón te sirve como el mío Que no te salve como el pez Y mi corazón de la forma en que mi vida Amor, amores, como tú no tienes un precio Te traerán las donas porque no te suena Y mi corazón te sirve como el mío Me un�, amores, como tú no tienes un precio Te traerán las donas porque es gran eridad ¡Ah, sí! Que como se encuentra la morena que se queda Llorando por las calles de la vida Tu luz de sensación siempre caerá Me quedo en la tensión de mi ardida Llorando por las calles de la vida Tu luz de sensación siempre caerá Me quedo en la tensión de mi ardida Mi amor es tu alma como siempre y yo Cuando hay guayas, cuando hay una cosa que te quita la esquina Adéjate de mí, no te quiero ver Adéjate de mí, ya no te quiero ver Adéjate de mí, no te quiero ver Adéjate de mí, ya no te quiero ver Adéjate de mí, no te quiero ver Soy de la alta diversificante, contigo nueva tarde Adéjate de mí, ya no te quiero ver Adéjate de mí, ya no te quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!